Electromovilidad. Un dato que no debemos dejar de pasar es la reciente gira de trabajo y atracción de inversiones que la gobernadora Tere Jiménez Esquivel realizó por China y Japón. Y es que mientras Andrés Manuel López Obrador, con su tosudez y estridencia sin sentido, por fin logró meter al país en una crisis internacional, Tere Jiménez, sin hacer mucho ruido, se fue la semana pasada a Asia, de donde regresó con más de cuatro mil millones de pesos en inversión extranjera. Entre los proyectos que Tere Jiménez logró para Aguascalientes, se encuentra el desarrollo de cinco empresas del sector automotriz, que han visto en Aguascalientes el clima ideal de paz, tranquilidad y desarrollo para hacer de nuestra entidad punta de lanza en electromovilidad. Con ello, seremos un estado clave en la reconversión de vehículos de combustión eléctricos, con capacitación, tecnología, financiamiento y proyectos estratégicos, entre los que se incluye el armado en la planta Nissan II de la camioneta Kicks 2025. Así, mientras los de cuarta le apuestan a gastar el presupuesto en refinerías que ni siquiera refinan, Aguascalientes se consolidan las energías limpias y la transición hacia la electromovilidad.